Entre todos Oye, ahora sí, pláticamente qué pasó con el maestro Quirín Muy bien, muy buen ambiente Se veía mucha gente De la sociedad sonorense de historia en el auditorio Ahí el maestro Francisco Ayer Quirín Presentó su libro, Testigo de primera mano Es el libro Donde relata su trayectoria Parte de lo que vivió Mucha anécdota, muy interesante Cosas que La La historia de reciente Pues, de, qué te diré De los 70 para acá De que le tocó él ya ser periodista Este Y, pues, muchas cosas que algunos Lo vivimos, otros Mucha gente no los conoció, por ejemplo La renuncia de Beltrón, la menciona ahí Cuando iba a renunciar para irse Al PRI Nacional, ¿te acuerdas? Y ahí la menciona Este, los destapes El destape de Félix Valdés En fin, está muy Con mucha anécdota, muy bien llevada Ah, padre, eso es bueno Y este, la presentación Corrió a cargo De nuestras amigas Zelda Molina Ah, qué bien Estaba Soledad Durazo De ahí estuvimos Hablando Este Axel Arriaga También estuvo presente Muy buenas intervenciones Y bueno El libro va a estar En disposición En primera plana Y todo esto Forma parte Del aniversario Del primera plana Órale Qué bien Qué bien Pues felicidades No sabes No sabes dónde se consigue Ese libro Hasta ahorita En primera plana En primera plana Y pueden pedirlo Bueno, para quienes quieran animarse Le voy a preguntar A ver si lo tienen Alguna librería Lo van a colocar Sí, o a lo mejor También lo tenga En esquema digital Y lo se pueda conseguir así Hay que ver No, pues Duca se llena Qué buena asistencia Hombre Qué buena asistencia Hay muchos conocidos Muchos amigos nuestros Ahí Presentes Muy bien Y Zelda Molina ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien Fíjate Aquí entre nos Llegó Barrida Y el tráfico Ya después en corto Me dijo Me chocaron Me acaban de chocar Pobre Me acaban de chocar Pero ¿Cómo? Sí Bueno, lo importante Es que llegó Y que yo estuve acompañándolo Sí Y que no le hicieron Que no le hizo daño Ese choque